...de la creación de la bandera que se realiza acá en nuestra ciudad capital a partir de esta nueva gestión de gobierno que conduce nuestra gobernadora la doctora Lucía Corpaz y por lo tanto quiero decirles que es muy grande la emoción de ver este acto auténticamente popular y por supuesto saludar a todos los alumnos que con mucho frío desde muy temprano están sintiendo todo el calor y el sentimiento patrio que este acto gracias a quienes lo han organizado nos lo han hecho sentir a todos nosotros la verdad es que parece curioso como tantas cosas que tiene la historia que el día este de Belgrano que nosotros recordamos no sucede como otros hombres de nuestra historia recordándolo el día de su muerte sino el día en que se creó la bandera argentina a orillas del Paraná pero la verdad es que ese Belgrano que creó la bandera en realidad fue un verdadero revolucionario una figura que nosotros sí tenemos que destacar hoy y que vamos a hacer un paralelo con algunas de las construcciones históricas que nos cabe también en el presente Belgrano un auténtico político hace doscientos años egresado como abogado enmoído totalmente de las ideas revolucionarias de la revolución francesa llega a nuestro país para construir un proyecto político que levantó otras banderas antes que la creación de la bandera argentina las banderas de la honestidad de la humildad las banderas en realidad de la libertad de la igualdad y de la justicia y yo creo que en esto fue un verdadero precursor entonces quiero traer ese Belgrano que enmoído de las ideas de la revolución francesa al llegar a su país quiso llevar adelante un proyecto político de justicia de inclusión de igualdad nos suena bien a nuestros oídos como proyecto político porque es un proyecto político que tiene que ver con la construcción que nos viene sucediendo en el país a partir del 2003 que continúa la presidenta Cristina Kirchner y que acá en nuestra provincia está llevando adelante con toda la fuerza el valor y la inteligencia nuestra gobernadora entonces quiero levantar no solamente un homenaje a esta bandera sino también a las banderas de este proyecto político que precisamente busca la igualdad la inclusión y la justicia nuestra presidenta tiene un cariño especial por Belgrano y no es casualidad porque Belgrano fue un revolucionario porque Belgrano fue un político con mucha fortaleza y ella siempre dice quiero tener al lado mío gente que se juegue por el pueblo